Para ti mi amor, para que nunca, para que nunca me olvides amor De América a Punta Arenas ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Le arriba a las palmitas, todo mundo! ¡Palmas arriba! ¡Ey! ¡¡Ey! ¡¡Ey! ¡Ey! ¡E! ¡Ey! 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 ¡Piensa en mí, mi amor! Y nunca meげste amar ¡E-Eso! ¡Esa! ¿Y qué pasa con las palmas, Santiago? ¡Palmas arriba, todo mundo! ¡Had, a ver! Que suene, que suene, que suene las palmas ¿Cómo dice? ¿Cómo morré? ¿Cómo morré? ¿Un año? La carta La carta dice, espérame, el tiempo Un año ¿Cómo podré? Un año sin tu amor Y un aplauso para el Juman Club, Alegría y Noemás Para Chilo, para el coño, para el Rodrigo, para todos nuestros amigos Arriba las palmas, todo el mundo Arriba las palmas, que se vean Arriba las palmas, Santiago ¿Cuánto, cuánto, cuánto quieren el Grupo Alegría? ¿Cuánto lo quieren? Todo esto, todo esto Pasando por allí, pasando por allí, pasando por allá Mamá, mamá, mamita Pronto estaremos juntos Me queda tanto amor El tiempo va a ser esperado ¿Cómo? ¿Ustedes? ¿Cómo podré vivir? ¿Qué cosa? Un año sin tu amor Acá, París, espérame, el tiempo pasará Un año sin tu amor Ok Volveré Piensa en ese amor El tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Piensa en ese amor Volveré Volveré Y esta canción Esta canción es para ti, mi amor Para que me recuerdes Para que me recuerdes Siempre Y para ti, mi amor Para que nunca Para que nunca me olvides, amor Piensa en mí Piensa en mí, mi amor Nunca te voy a dejar de amar Yo nunca te olvidaré Como siempre Y llevo tú con las palmas Arriba todos A ver ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esto!